Buenas gente, soy Mili Ferreira en la Bajada Vieja, donde se está sirviendo el tradicional Yopará, que es una de las comidas más abundantes justamente y tradicionalmente para ahuyentar a la malaria que se espera en octubre, así dice la costumbre. Ahora vamos a hablar con la encargada, la protagonista de hacer el gran Yopará acá en la Bajada Vieja. Bueno, me encuentro en compañía de Doña Pomposa, una de las protagonistas de lo que es esta gran noche en la Bajada Vieja, en lo que fue la servida del Yopará. Dígame, ¿cuántos años de tradición lleva acá en la Bajada Vieja? Y por esto son seis años. Seis años. Seis años. Recién. Te voy a dar una pequeña, un espacio chiquitito, chiquitito, no para criticar. Ajá. Este año nos costó mucho juntar la voluntad de la gente porque se nota que hay mucha malaria. No es solamente octubre. Entonces, entonces el caray de octubre nos ayudó porque mi cara también ayudó. Ayudó un poco y respondieron la gente. Pero las dos garrafas que compramos nomás nos salió ya 800 pesos. Después la carne, porque nos ponemos huesos. Sí. Y los chorizos, todo de primera categoría. Por eso sale sabroso. Entonces pusimos una alcancía ya para que a voluntad la gente coloque en su platita para ayudar a lo que se gastó. Porque se dice que no se vende el Yopará. Ni un peso no cobramos. Así que todo salió lindo y parece que la gente va contenta. Están los seminaristas con el sacerdote y todo que vinieron a verme. Que estaba la anfitriona, ustedes la vimos. Contenta. Bueno, también sabemos que se hicieron diferentes tipos de Yopará. Con carne y sin carne para todo lo gusto. Sí, vegetariano para la gente que no come carne. Y con carne para la gente que come. Este Yopará no le falta nada. Tiene chorizo, patitas de cerdo, carne, no tiene hueso, carne de la tapa del asado. Tiene poroto, locro, eso es el Yopará, la mezcla. Y de verduras no le falta tampoco nada. Tiene apio, cebollita, perejil, orégano. No le faltó nada. Porque yo tengo ya más o menos todo organizado con tanto tiempo que tengo. Y también, ¿cuántos años preparando Yopará? Y ahora estoy con 86 años que digo yo, este año es el último año. Pero vos sabés que si no está mi cara. A veces no quiere, la gente no... Y usted ya prácticamente la cara visible de lo que es esta fiesta del Yopará. Que la gente se rejunte acá en la Bajada Vieja. Que sea uno de los protagonistas. Está atendiendo a la gente, continúa. Lo que pasa es que hacer que estas fiestas sean de compañía, amistad, del encuentro entre vecinos. Hay gente que me dice, usted es la madrina de mi hija y yo no me acuerdo. Y sí, le digo, yo ¿cómo? Le voy a decir que no. No sé quién es. Pero te digo que me la salvo así, ¿viste? Porque en total... Se ganó el cariño de la gente. Pero qué, que le he 86 años también. No uso bastón todavía. Eso por tanto Yopará, ¿no? Eso por tanto Yopará también. Sí, el Yopará, por ejemplo, es muy tradicional. Eso a los jesuitas, a los indios, todos esos respetan un montón por la tradición. Como el Nobizón, como el Yesus Yateré. Pero esta es muy especial porque va por el bolsillo del estómago y de la gente. Claro. Porque el Yopará tiene mucho significado en espantar la miseria, ¿viste? Sí. Porque es toda una historia y es muy dulce. Y no solamente es una cuestión económica, sino de salud también. Y aparte aquí, si vos das un 5 o un 10 pesos de contribución, come y en algo recuperás lo que estás contribuyendo, ¿viste? Así es, doña Pomposa. Sí. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Sin usted no me imagino cómo sería el 1 de octubre acá en La Baja. Bueno, todos colaboran. Y lo que más me gusta es el ambiente que está teniendo, ¿viste? La gente está alegre, está feliz. Sí, sí, sí. Por fin un poco de alegría porque estamos mal. Muchísimas gracias por su tiempo. Porque al contrario, un saludito para ti.